Mi mayor virtud yo creo que es ser una persona perseverante, que siempre está luchando por lo que quiere para alcanzar sus metas y su suelo. Yo antes de ser animadora fui gimnasta, fui gimnasta 9 años y de ahí me nació mucho el gusto por bailar. Aparte de ser porrista yo bailo danza árabe, flamenco, samba y otras cosas como hip hop. Y bueno, de ahí vine al partido, me gusta mucho el fútbol y dije, ¿por qué no ser porrista? Y de ahí nació mi pasión por ti. Lo que más me trae un hombre son sus ojos, pero sobre todo su personalidad.